La Cuerda de Su Guitarra Rajeando la cuerda de su guitarra Un Surtán se quejaba de su Surtana Son dos pozos de estrellas, tus ojos negros Y una noche sin luna, tu pelo negro Tu pelo negro Tu pelo negro Son dos pozos de estrellas, tus ojos negros Música Hamaca de Romero huele en tu cuerpo Hamaca de Romero huele en tu cuerpo No hay en la tierra mora, mi materno No hay en la tierra mora, mi materno Siento un rey poderoso, soy un mendigo Siento un rey poderoso, soy un mendigo Si me falta el amor de tu cariño De tu cariño, de tu cariño No hay en la tierra mora, mi materno 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 Gracias.